Voy a tomarme unos tragos Y que me digan que soy borracho Borracho de celos me quedo Porque otro individuo me la está tocando ¿Y quién me explica qué es lo que se siente Cuando tu mujer se pasea con otro en tu cara Y no le importa nada Primero fue el uno que el dos Yo soy tu hombre mi amor Así lo niegues Lo niegues Lo niegues Y que importa que me vean borracho Así es que es ¡Alzete! ¡Papá! Hoy de celosos los guaros Me los tomo todos Porque estoy berraco Así es Mañana no vengas llorando Te di amor del bueno Y así me estás pagando ¿Y quién me explica qué es lo que se siente Cuando tu mujer Se pasea con otro en tu cara No le importa nada Primero fue el uno que el dos Yo soy tu hombre mi amor Así lo niegues Lo niegues Lo niegues ¡Repítamela cantinero!